Producciones Cazuela Para saludar a Claudia Y su hermano Ahora es Primero fue la cumbia de los caballitos Ahora viene la cumbia de los camellitos Para malditos hippies, lalos, pitufo, víctor, rubén, la víctima, el rola Todo el mundo buscando pareja Pequeña, nao, polaco, barrio, chino, tras jalancito Y escucha que sabor Son enteros en Movimiento TV Para el super Saiyajines Flex Pulido, Freddy, Jorge, Chuy Anda, chichis Están locos, gracios Chamacos, gracios Carlos Sinayeni Mosquira Pequeña Rosy Julio Anaí Senta La amenaza fantasma Y nació burka Lenas burka, Franky, su pequeño violeta Vamos a la extraña, Gorila Sánchez Muy de nación 3-12 inseparables en la reforma Rosy Jenny 100% Negro Beach Bogocín Mucha suerte ese negro Por favor Chamacos 13 Goden, Gusano, Bomba Correga, José, Billy Chantana, Chamacos 13 Uno, dos y tres Cumbia Vuelvemos otra vez a Nicolás de los Ranchos Fantasma Nelly Marihua Chica Rodríguez San Juan Ese güey ¿Quién lo invitó? Llevó el sonido a la cobra Producciones Muñoz Y el inglesito No lo cambian Aunque le pongamos otro billete Mosca, Cacalón, Epectan y Daniel Maldito Hernano Infernales Fantasferos Inchelada de la Bruja Neto Papaya Tío Llamao Pandama Gracia Chamacos 13 Razas Locas Chava Mix Electro Boy Inseparables en la reforma Víctor David Maldito Sipi Álvaro Infieles Muerte, Caro, Amor Pandama Primo de Hierro 3-0 Y Niño ZKM Ánimo Toda la niña el CCDC Don Luca Puebla Miguelito Angélica Maldito Sipi ¿Qué culpa tiene la mujer de ser hermosa? ¿Qué culpa tiene el barrio 13? Esa es la flota más mamosa, richa y de flaco Patacalas, traves, pingüinos Carabalos, diablos, zorros, jordos Hurri, marvin, creco Fon, 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 fon Jorge 12 Jr., presenta Iniciando la gira de fin de año Fabi Cacalotepec, Zapa Chavito de la cuarta bala Y pieles las caras cinco Mireya y Pequeña San Juanera Puxi Rande Evelyn Vandama De corazón organización Kifi Yeni Calimán More Chiquiroña You say Henderson Lee Júdanela Libes Niños del Futuro Todo el Estaya, ya, 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 ya Vao, gracias Luces Cábal Acción La organización LBS Azumbiak, la Eber, pingüino Luis Chambi Ricola de Cumbia Zeta Hermanas Juárez Quiles Zona Azul Calaco 22 Poniente Gaby Giles Gracias Paisanas Ese talibán mi plomero oficial Puras fugas También es de La Habana Transuela Esa cobra Y hace no cerrar En campo En campo Mariguris Rica y Vito César Rubén Ches Dicto Pelón Quique Arturo Chore David Gapel Maluya Y Chupé Toda la jipi Maní Bosco Yuli Van Dosma Changuita Locos Greci Los Rusos Los Rusos Del Carmen Gato Vandamos La Habana San Pedrito Del Mar Gracias Están dos años Cholos Y más Cholos Ay Buena Gracias Loca Cholos Trece San Hipólito Cholos Santa Clara Stark Y Gran Y Soca Para el Luz J.L.D. Mosco Manda Hermano Cacalote Este es el líder Rible Gañón Escopé Chamacos Trece Se le respeta El Chateco Raza Locos SPG Borrella J.D. Boba Cotorra Chiquillo Pillo De May Gusano Desconocido José Gallo Mago Dizuga Le Manamoro San Miguel Topilejo Poeta Junio Divino Todo el barrio Trece Siempre unido Siempre Lasas Locas Richard Zorro Blanco Cacalas Trave Pingüino Calabato Diablo Luisa Mi Niña Silane Bobo Tom Furry Marvin Trejo Vuelo Texanteco